Las leyendas con sus misteriosos giros y relatos fascinantes han sido trascendidas de generación en generación. Son como las huellas de los siglos que se han desvanecido en la niebla del tiempo pero que continúan viviendo en la conciencia colectiva de la humanidad. En este video te contaré tres leyendas legendarias, narraciones que han desafiado el paso del tiempo y han resistido la prueba de la credulidad. Cargadas de elementos de lo inexplicable, lo aterrador y lo asombroso, estas historias evocan una sensación única de asombro y temor. ¿Son meras ficciones, mitos nacidos de la imaginación humana o existe un ativismo de verdad en ellas? Acompáñame en este viaje mientras entrañamos los misterios que rodean estas narrativas legendarias. Sumérgete en lo desconocido, donde las líneas entre la realidad y la fantasía se desdibujan y prepárate para dejarte envolver por el encanto de estas leyendas cautivadoras. La primera mezcla, un poco de historia y leyenda. En estos días donde buena parte de nosotros celebra la fiesta de todos los santos, también llamada Día de los Difuntos, a nadie se le escapa la influencia cada vez mayor de las tradiciones anglosajonas sobre las más castizas. En este sentido, cada vez es más habitual que tantos niños como mayores salgan a celebrar Halloween, disfrazados de muertos vivientes y en el caso de los primeros, pidiendo caramelos por las casas. Pero, ¿cuál es el origen de Halloween? Para ello, hay que remontarse a los tiempos de los druidas, quienes tan solo reconocían dos estaciones, invierno, la oscura, y verano, la iluminada. Para ellos, el comienzo del año tenía lugar el primero de noviembre, en invierno, y lo celebraban con la fiesta del Samhain, literalmente fin del verano. Samhain era el señor de la oscuridad y su reino abarcaba las largas noches de invierno. En este sentido, los druidas pensaban que durante la noche del 31 de octubre, los muertos se levantaban y salían en búsqueda de la puerta hacia el otro mundo, ya que creían que a lo largo de esa noche, la distancia entre ambos mundos era casi imperceptible. Por ello, Samhain rondaba por la tierra durante toda la velada para capturar las almas y llevarlas a su mundo de oscuridad. Todavía hoy, la tradición mantiene el hecho de que los vecinos pongan luces en sus casas para ayudar a los muertos a guiarse y poder así escapar de las garras del señor de la oscuridad. Como fiesta pagana que era, con la llegada del cristianismo, éste la convirtió en una de sus creencias católicas y la comenzó a denominar Hallowmas, Día de Todos los Santos, y a su víspera como Al Hallowe'i, que acabó derivado en Halloween, provocando que poco a poco sus ritos también evolucionaran. Según una vieja leyenda del norte de Argentina, existió una vez una mujer cuyas bajas pasiones trascendieron más allá de los límites de la moral y llegó a tener relaciones con algunos de sus familiares e incluso con el cura de su pueblo y sin mostrar jamás el más mínimo pudor o arrepentimiento. Su comportamiento fue finalmente castigado al ser transformada en una mula portadora de sus pesadas cadenas, metáfora de su castigo, aunque conservó sus ojos de mujer y siendo condenada a recorrer los cuatro puntos cardinales como un simple animal para escarnio de su descontrolado comportamiento. Se dice que cruzar la mirada con la mulánima es muy peligroso, ya que corremos el riesgo de quedar bajo su hechizo y vernos obligados a seguir sus pasos por el resto de nuestras vidas completamente enamorados. Además de esto, se dice que esta criatura puede resultar violenta y tratará de atacar a cualquier incauto que se acerque demasiado. La mulánima recorre los aredaños de pueblo y ciudades durante los días lluviosos y de tormentas, mientras profiere lastimosos sonidos que pueden asustar al más valiente y tras detenerse brevemente en la puerta de la iglesia, da media vuelta y continúa con su interminable peregrinaje. Esta leyenda, seguramente de origen cristiano, trata de avisar sobre los peligros del exceso de alcoba, siendo especialmente importante el hecho de que, pese de haber cometido el mismo pecado, solo la mujer es castigada, pero esto se debe a su falta de arrepentimiento en estos hechos, algo que la mayoría de las versiones parecen destacar. Si bien puede parecer injusta o incluso machista, esta leyenda hace alusión más al hecho de no arrepentirse que al castigo del pecado en sí. En varias zonas del Perú se narran historias acerca de seres malvados y demonios que recorren las altas zonas de los Andes y del peligro que entraña el caminar en solitario por estos parajes. Uno de los mitos más conocidos de esta región es el pistaco, palabra que deriva del quechua pistay, cuyo significado es algo así como cortar en tiras, definición que le va muy bien ya que su principal entretenimiento es mutilar a sus víctimas. La figura del pistaco es relacionada con un extranjero que se le atribuyen poderes sobrenaturales, que agrede y aniquila de manera cruel a los habitantes de la sierra, sobre todo a quienes se encuentran alejados de sus semejantes. Tal es la fama que ha alcanzado, que ya se habla de él en otras regiones tales como Cusco, Pasco o la Sierra de Lima. En cuanto a sus orígenes, no hay ninguna fecha o pista de cuándo apareció por primera vez, dejando aún más interrogantes acerca de su nacimiento como leyenda. Hay quienes afirman que no se alimenta de la carne de sus víctimas, sino del dolor y el sufrimiento que les provoca, y lo que más se resalta en las narraciones que le describen es esta crueldad que parece no tener límites. Muchos aseguran que su aspecto, lejos de ser el de un monstruo, es el de un hombre normal con rasgos extranjeros, con ojos y pelo de color claro y con flexión atlética. El pistaco tiene por costumbre atacar por la espalda a sus víctimas, y que una vez consumado el crimen, les extrae la grasa y la piel para después comerciar con ellas, un rasgo que comparte con el sacamantecas español. Se dice que no hay forma de escapar de él, ni siquiera de ahuyentarlo o mantenerlo a raya. Así que la única manera parece ser el no viajar solitario por los Andes. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.